Hola niños, soy Ergo Llamo y Anima, ¿qué tal? Hola, gracias. Cuéntanos, ¿qué vivienda hiciste? ¿De los materiales? Sí. Sí. El cartón. ¿Usaste cartón? ¿Qué más usaste? Para tu limba. Sí. ¿Qué? ¿Materiales? Ajá, Daniel, ¿eso es una vivienda urbana o una vivienda rural o un palafito? Una vivienda urbana. Urbana, muy bien, porque es la ciudad. ¿Quién te ayudó a hacer esa maqueta linda? Mi mamá en familia. ¿Sí, te divertiste haciéndola? Sí. Ok. ¿Quieres decir algo más? ¿Con lo que hice en el parque? Sí. Muéstranos, ¿qué tiene tu maqueta? Tiene los materiales. Ajá, ¿dónde está el parque? Aquí. Ok. ¿Y allá dónde están los carritos? ¿Qué es? Un... Una calle, una carretera. ¿Una carretera? ¿Y los edificios blancos? De cartón. Ok. ¿Y las casitas que están al fondo, qué son? Más de allá. ¿Con castillos? Ah, sí, de eso hay unas ciudades grandes. Oye, qué chévere, ¿y esto que está acá, qué es? ¿Esto? Sí. El colegio. ¡Oh, qué chévere! ¿Qué es esto? Hospital. ¿Listo? Hola, mía, hoy le voy a presentar mi pateta. ¿Sí? ¿De qué es tu maqueta? Esa es la zona rural. La zona rural, muy bien. La zona rural, porque me gusta los alemanes y el campo. Ok. ¿Con quién la hiciste? ¿Con quién la hiciste? Lina. Ajá, ¿y quién te ayudó a hacer tu maqueta? Wancho. ¿Wancho? Ok. Vamos a ver. Vamos a mirar la maqueta. ¿No, pero los anunos son empujas? Sí. La maqueta de Dylan. Hola, Isa. ¿De qué es tu maqueta? Sí. Del campo. ¿Qué hiciste? Ok. ¿Quién te ayudó a hacer tu maqueta? ¿Tu mamá? ¿Y por qué te gustó esa vivienda? ¿Por qué es tu favorita? ¿Por qué? ¿Por qué te gusta más esa que el edificio u otro? ¿O los animalitos? ¿Sí? Porque vamos a acercarnos un poquito para mirar bien la maqueta de Isa. ¿Qué linda? Ahora vamos a ver. Hola, amigos. Hoy les voy a enseñar mi vivienda. ¿Sí? Mi vivienda es un palafito. ¿Palafito? ¿Qué es un palafito, Luis? Casas de Estados Unidos. Casas de Estados Unidos con vidas encima de agua. Ajá. ¿Quién te ayudó a hacer tu palafito? Mi papá. Con mi mamá. ¿Tu papá? Ok. ¿Con qué material lo hiciste, Luis? Con papel y cartón. Oye, qué lindo. Hiciste barquitos. Florecitas. ¿Te divertiste haciendo tu maqueta? Sí. Sí. Hola, amigos del goleño. Hoy les voy a enseñar mi mancheta. ¿Qué vivienda es tu maqueta? Urbana. Urbana. Muy bien. ¿Con qué material hiciste tu vivienda? Con foamy. Con foamy. ¿Qué más? Con unas piedras. Con colores. Con perros. Con cartones. Con arboletas. Con palitos. Y con una hoja. Me corté unos abogos. Ok. Juan, ¿quién te ayudó a hacer tu maqueta? Mi mamá. Y su tía. ¿Y por qué escogiste esta vivienda? Porque a mí me cortan mucho las carnes. Bueno, Juan. Buenos días, compañerito. Hoy les vengo a enseñar mi cartelera. Maqueta, maqueta. Sí. Mi cartelera. Dale. Mi maqueta. Es de echar el palo por piedra. Y la divina. Ok. ¿Qué tipo de vivienda es tu maqueta? Parque. ¿Cómo? Parque. Pero es una vivienda rural, urbana, un palafito, una maloca. Urbana. ¿Qué vivienda es? Urbana. 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 Ok. ¿Quién te ayudó a hacer tu maqueta? Mi mamá. Mi papá. Yo. Y ya. Y mi hermana. Muy bien. Muy bien. Muy bien.